Por unos ojos muy negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sensabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma Si se aleja pero Nunca dice adiós No te olvides Y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desfuego Sin amor y sin enojos Y al notar ese desprecio De ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Sus promesas se olvidaron Un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Un viejo amor Un viejo amor Un viejo amor Un viejo amor